Música Directo al alma, capítulo 27 Todo tiene un tiempo y un espacio, el esfuerzo inicial Todo lo que se materializa necesita un tiempo y un espacio para ubicarse La roca ocupa el estrato más denso de lo material El vegetal se desarrolla sobre el mineral y de él extrae su vida Las sustancias que le permiten vivir y crecer El animal vive en gran medida de las plantas Hay más animales que podrían vivir sólo de vegetales Que los que viven de la carne de otros animales El hombre es omnívo Se ha especializado para poder sobrevivir sea cual sea el alimento Todo esto está enmarcado dentro de un espacio y un tiempo El hombre puede dejar constancia de su persona En toda su magnitud a través de ese tiempo y de ese espacio Pero no sólo con su físico Sino con lo que puede transmitir con él La voz queda en el éter para siempre Si el hombre decide hará un campo No deberá mezclar sin orden las semillas de trigo con las de hortalizas Todas tienen un tiempo y un lugar Sólo es cuestión de orden El orden rige el universo Todo se ha hecho a su debido tiempo Todo ocupa su espacio El hombre tiene potestad para interferir en ese tiempo y en ese espacio Pero en el mismo momento que interfiere Queda sujeto a las consecuencias Que de esa acción se derivan No sirve de nada adelantarse mentalmente al futuro Si en lo físico estamos anclados en el pasado El hombre puede prever pero no sentir con sensaciones Hechos que ocurrirán en el futuro Si quieres volar deberás esperar el tiempo necesario para que te salgan aves El camino puede parecer lento Pero la lentitud o la rapidez Están en función de lo que seamos capaces de hacer en el plano físico Cuando un problema aparece en nuestras vidas También se nos dan los medios para solucionarlo Sólo si cerramos los canales no seremos capaces de asimilar estos medios Para arrancar un ancla del suelo hace falta una fuerza de tracción superior a lo normal Cuando uno está anclado a varias tendencias Hábitos incorrectos Hay que realizar un esfuerzo extra para poder evadirnos de ellos Y seguir andando por el camino correcto No hay que dejarse vencer por la roca que sujeta el alto Hay que ser capaces de tirar de ella Pidamos ayuda si es necesario Seguro que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos Y si lloras Alguien te dará un pañuelo Y si ríes Alguien te acompañará en tu alegría Debemos ser conscientes de que no estamos solos De que los demás nos ayudarán a compartir las penas Los tropiezos y las alegrías Porque al ser compartidas sacaremos más provecho de ellas Inculquemos a nuestros hijos la idea de servicio Desterrando para siempre la palabra egoísmo Recibiendo con una sonrisa la ayuda de los demás Dando nuestra ayuda sin pedir nada a cambio Y sintiendo dentro de nosotros las penas y las alegrías ajenas Seamos útiles Porque todo en el cosmos está creado para ser utilizado Seamos conscientes de nuestras limitaciones Y buscando día a día ampliaremos estos límites No huyamos de los problemas Están ahí para ayudarnos a arrancar nuestro alto Y busquemos dentro y fuera de nosotros la ayuda El espejo y el soporte Porque están ahí para servirnos de referencia Quitémonos el miedo al fracaso Solo fracasan los que tienen poca fe en sí mismos Y aún menos fe en sus semejantes Hagamos siempre lo que creamos oportuno según nuestra consciencia Y jamás la consciencia nos recriminará nuestros actos Esta serie no finaliza aquí Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción Si este vídeo te gustó Hazle clic a me gusta Y suscríbete a este canal Para informarte cuando publico nuevos vídeos Abajo en la descripción Encontrarás enlaces que pueden ser De tu interés